¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? ¿Cómo está? Buenos días, mi nombre es Cristian Cavascano. ¿Desde dónde nos visita? Nosotros le visitamos desde Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo. El día de hoy, ¿qué nos va a presentar aquí en el Cantón Pujilí? Bueno, nosotros venimos de parte del Cantón Pedro Moncayo, de parte del GAD Municipal. Venimos nosotros a festejar y a indicarles cómo es el baile de San Pedro, de allá de la región. Nuestro nombre artístico, nuestro ritmo cultural es el baile de San Pedro. ¿Cuántos participantes tenemos? Bueno, en nuestra agrupación aproximadamente estamos 100 integrantes, entre hombres, mujeres y niños. Nosotros, bueno, nuestro grupo se llama Los Herederos de San Pedro de Tabacundo. Prácticamente estamos un año como fundado el grupo. Pero bueno, todos tenemos ya varios años de trayectoria. Tenemos mucha experiencia en esto. Nos gusta desde que somos pequeñitos. Entonces, lo que hacemos en Tabacundo es lo que venimos siempre a exponer acá en estos desfiles que nos han invitado. ¿Con qué instrumentos estamos el día de hoy? Bueno, nuestro grupo cuenta con instrumentos autóctonos, que es en este caso las guitarras, los de quintos. También hemos integrado el tema del acordeón y las armónicas. Bueno, cabe recalcar que otros grupos de Tabacundo también entonan lo que son las quenas, lo que son los bombos, lo que son las flautas. Entonces, bueno, son varios compartos que cada uno tiene su propia caracterización. El ritmo que usted entonan, tocan, ¿cómo se llama ese ritmo? San Pedro. San Pedro, ¿sí? San Pedro de Tabacundo. ¿El ritmo de San Pedro? San Pedro de Tabacundo. Sí, el otro ritmo es el San Pedro de Tabacundo. O sea, nos basamos prácticamente en tres acordes. Pero, o sea, el ritmo es el San Pedro de Tabacundo. ¿Me podría, tal vez, ayudarme con un pequeño tonito ahí? Usted, que está con la guitarra ahí. A ver, bonita, a ver. A ver, bonita, a ver. ¡Bravo! Es muy bien, estamos calentando. Sí, calentando nomás, esperando el punto para ya empezar a disfrutar. Estamos ahorita integrándonos un poquito. Siempre es bueno conversar, afinar las guitarras, afinar las voces, preparar las canciones para ya empezar con el baile. ¿Anteriormente usted ha estado en Pujilí o es su primera vez? No, anteriormente ya vine también con otra agrupación a este desfile que es muy, muy llamativo. Se conoce a nivel nacional. Entonces, para nosotros también es un honor representar al cantón. Y venimos a dejar todo, ¿no? A dejar todo el gusto, la alegría. Las canciones que contemplan temas picarescos, de amoríos, de traiciones. Entonces, venimos a dejar acá para que todo el mundo, todo el pueblo, toda la nación pueda deleitarnos de esa música que tenemos. Gracias, estaremos en el desfile para ver cómo les va. Sí, muchas gracias. Gracias, pase bien, hasta luego. Nos esperamos del 28, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Hola, ¿cómo estamos? Gracias por invitarnos. ¿Tu nombre? Paula. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bien. ¿Por acá, cómo estamos? Todo bien, bien. ¿Tu nombre? Luciana. ¿Por acá, cómo estamos? Excelente. Muy bien. ¿Su nombre? César. ¿Cómo estamos por acá? Todo bien, aquí animados. ¿Su nombre? Andrés Díaz. ¿Qué instrumento va a tocar el día de usted? No, yo estoy acompañando, nomás aquí a los compañeros. ¿Por acá está con el instrumento? Claro, ya está. ¿Todo bien? Animado, esperando ya para salir. ¿Su nombre? Mateo Vinues. ¿El día de hoy con qué instrumento nos va a ayudar entonando las músicas? Con un requinto. ¿Todo bien? Muy bien. Esperando el momento. Esperando el momento para sacar la casta de los tabacundeños. ¿Su nombre? Gustavo. Calentando. Atenando. Atenando. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Todo bien? Sí, reinándome recién. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, muy feliz. ¿Desde dónde nos visita? De Tabacundo. ¿El día de hoy va a cantar, va a tocar algún instrumento? Coménteme. Pauline es una agrupación que tocamos coplas de Tabacundo, Pedro Moncayo, acompañados de nosotros las mujeres y los hombres también. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Pauline Espinoza. ¿Cómo estamos por acá? Todo bien, muchas gracias. ¿Emocionada? Contentos, contentos de venir a participar. ¿Anteriormente estás dado aquí o primera vez? Primera vez. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Todo muy bien. ¿Lista? Listísima. Esa es. ¿Cómo está esa garganta? ¿Lista? Perfecta. Preparada. Ustedes tienen buena garganta, ¿no? Vale. Sí, sí, lo he escuchado. ¿Buenas? ¿Todo bien? Buenos días, sí, todo bien. ¿Cómo estamos el día de hoy? Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo se siente el día de hoy aquí en el Cantón Pujilí? Hermoso, Pujilí es una ciudad hermosa y nos acoge con mucho cariño. Nosotros somos de Cantón Pedro Moncayo. Gracias. ¿Cómo estamos por acá? ¿Todo bien? ¿Calentándonos? Calentándonos, por todo. Esa es. El día de hoy con qué instrumento nos va a acompañar aquí en el Campus Christy. Con la guitarra, sí, guitarra de la cinta. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Su nombre? Saludos, mi nombre es Andy Cabascano. El día de hoy, ¿qué instrumento nos va a acompañar aquí en el Campus Christy? Bueno, lo que ya de inicio del desfile voy a tocar el acordeón. Hasta mientras estamos remasando un poquito hasta que se aliviane un poco el desfile. ¿Qué tal la expectativa para el desfile? Realmente grande. Agradeciendo al GAT por habernos invitado, habernos tomado en cuenta. Y esperamos hacer una bonita presentación. Gracias. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, un saludo de parte de quien forma los verederos de Tabacundo. Aquí en estas lindas fiestas de Jujili. ¿Su nombre? Juan Pablo Cisneros. Buen día, ¿cómo está? Buenos días. Aquí esperando que nos toque el turno para bailar. ¿Su nombre? Patricia Flores, de los herederos de Tabacundo. ¿Cómo se siente el día de hoy que vamos a participar en los Corpus Christi? Muy bien, muy bien, contentos, esperando hacer lo que más nos gusta, que es bailar. Y también con una buena garganta debe estar usted. Por supuesto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.